¡Suscríbete al canal! 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 Esperando que caigan, los que caminan el fío sostenidos son duros Hay noches que duelen que se rompen de pedazos, noches que no me ganan ni un adiós Pero hay otros sueños que has tomado el pasado de la retaña, ya voy No sos uno más, de que se va, de que se ha podido matar Lo primero es lo primero, yo sé, no va a prisión No sos una manzana, de que se va, nunca estás cansada de pelear Noche alucinante noche, que no tiene que olvidar Música Aplausos Aplausos Gracias.